Pedro siempre quiso tener una casa en la playa y este año cumplió su sueño Se ve un poco distinta, pero tengo de todo Mira, pasa Y empiezo los pies, eh Cocina, comedor Mi pieza con una rica cama Estoy armando la chimenea Está bueno Y obvio, una buena conexión internet Se puede ir a jugar un poco más para allá, porfa Este verano disfruta la ciberindependencia Recarga tu banda ancha por mil prepago desde 4 mil pesos Y te regalamos una bolsa de navegación Entel, vivir mejor conectado